Tú no querías que me fuera, tampoco que me quedara contigo Me enseñaste a ver cómo no quiero que me quieran Es ley de vida, quién más sientes, quién más roto queda No está bien que haya otra persona en medio, no está bien Me arrepiento de no haber sido más hija de puta en este baby No está bien aceptar tampoco cuando merezco tener lo que me dé la gana tener Lo intenté absolutamente todo hasta que no saliera bien Perdóname si me aceleré cuando no querías correr, no supiste ver Cuando te bajé la luna y el sol a la misma vez Ese miedo de perder todo lo que quiero no se va, no se va Si alguien sabe cómo sanar lo que tengo aquí en el pecho que me venga a rescatar Ese miedo de perder todo lo que quiero no se va, no se va No se puede lanzar al mar, un alma que está cansada de nadar Dijiste que confiara en ti y me fallaste más de cuatro veces Mi error fue quererte cuando solo tenía que cogerte Maldito 8 de septiembre que te dije dime qué tengo que hacer para tenerte No era tener algo serio, era tener algo sano Qué horrible darse cuenta que contigo todo fue en vano Quise arreglar tu pasado pero dolió demasiado No siempre un clavo saca otro clavo Ese miedo de perder todo lo que quiero no se va, no se va Si alguien sabe cómo sanar lo que tengo aquí en el pecho que me venga a rescatar Ese miedo de perder todo lo que quiero no se va, no se va No se puede lanzar al mar, un alma que está cansada de nadar Un alma que está cansada de nadar Ese miedo de perder todo lo que quiero no se va, no se va Si alguien sabe cómo sanar lo que tengo aquí en el pecho que me venga a rescatar Ese miedo de perder todo lo que quiero no se va, no se va No se puede lanzar al mar, un alma que está cansada de nadar Cansar y te de nadar